Pero bueno, mi querido Manuelito, vamos, te cuento que este pasado fin de semana, para ser exactos, el día 5, la princesa de la industria del mundo del espectáculo, la reina sin corona, Chiqui Rivera, se casó en una boda privada en la ciudad de Las Vegas. Y aquí tenemos todos los detalles de lo que pasó en esa boda con su novio, el fotógrafo de Becky G, Emilio Sánchez. Te cuento, Chiquis pudo manejar esta información muy privada porque pues obviamente la princesa Diana no quería a los medios de comunicación en una cosa tan íntima. Yo diría que este tipo de artistas, así como quieren manejar sus bodas muy privadas y muy íntimas y muy acá, pues así deberían de hacer también cuando quieren lanzar un disco, ¿no? Eso es lo que yo no entiendo a los medios de comunicación, a todos los reporteros chupamedias que le chupan las nalgas a esta mujer que a ninguno de ellos invitó. Pero sí, si ella lanza un disco y convoca para promocionar tanto una gira de conciertos o una gira de prensa o un lanzamiento de disco, pues ahí van todos, ¿no? A chuparle las medias a Chiquis. Ella parece que está harta de los medios, no quería que este momento fuera empañado como lo que sucedió cuando se casó con Lorenzo Méndez, que habían drones que empujaron a la prensa, que hubo demandas, que hubo todo. Ella parece que lo quiso mantener muy en privado. Me estuve enterando por ahí que dicen que supuestamente y aparentemente ella no había mandado la invitación. La mandó la invitación tres días antes a sus invitados que aproximadamente fueron como 30 personas y uno de los invitados, pues fue nada más y nada menos que Gustavo Rivera. No sabemos si invitaron a Lupillo o no. Yo creo que no. No sé, pero supuestamente y aparentemente prefirieron invitar a Gustavo que a Lupillo, que eso es una cachetada con guante blanco también para Lupillo. Y se lo invitaron, pues qué bueno, ¿no? Pero lo que sí te puedo confirmar que Lupillo Rivera no estuvo ahí presente. Obviamente no invitaron a Doña Rosa, no invitaron a Don Pedro, prefirieron invitar a Betty G, como siempre. En la estrella prefirieron tener a una Gloria Trevi y no tener a su propia sangre como lo fue Doña Rosa, ¿no? Bueno, esta boda se realizó en el prestigioso hotel Arias de la Ciudad de Las Vegas. Después se hizo una comida muy especial en el restaurante Javier's de Las Vegas, California, donde yo voy a ir a cenar el próximo 18 de julio a Newport Beach. Ay, no me poses, no me poses, que cuando vengas yo te voy a llevar a comer a los tacos de tripa y te vas a aguantar, chula. Olvídate que te lleve a un restaurante de esos a los que vas. Y ya lo tenía planeado desde hace un mes, antes de que se casara Chiquis. No vayan a pensar cuando me vean en Javier's que le quiero copiar a Chiquis. Ahí fue la cena en Javier's, en Las Vegas, y sus invitadas de honor fue por la peluquera que le hace todo su pelo. La Becky G también estuvo ahí presente. Gustavo Rivera, estuvieron todos sus hermanos, Jackie, Jennica, Mikey y todos, pero supieron muy bien manejar el secreto. Ponga la foto, por favor. Nadie de los medios de comunicación se enteró. Varios fanáticos la vieron a ella caminando por el hotel después de haberse casado. Después por la noche se fueron a festejar a un club donde pusieron todas las fotografías de ese matrimonio. Y también cabe señalar que el pastor que los casó fue el mismo, el pastor Baena fue el mismo que los casó con Lorenzo Méndez. La verdad, no quiero echar hate, se miraba guapa Chiquis. No entiendo por qué el vestido es blanco, pero un vestido sencillo, para mi gusto, bonito. Esto le hacía resaltar muy bien su figura. Eran como un vestido de dos piezas, como un tipo falda y un tipo corset. El velo súper largo, su ramo de rosas naturales blancas. Y pues lo hicieron de una manera muy, muy íntima, mi querido Manuel. Entonces, la señora Chiquis Sánchez ya es una mujer casada. ¿Cómo te quedó el ojo? Casada, pero no tapada, dirían por aquí. Ay, no es cierto. No, mi querido Ángel, pues mira, yo mis mejores deseos para la Chiquis, la verdad. Y no estoy de la mebotas ni nada de eso. Pero qué bueno, la verdad, ojalá ese amor perdure para siempre y todo. Y que próximamente también vengan los hijos. A lo mejor quizás, ojo, lo estoy haciendo en buen plan, mi querido Ángel, porque luego después se me echan encima. Yo lo estoy haciendo en buen plan para que pueda entender ya como ella, como madre, pues muchísimas cosas. Pero yo les deseo todo lo mejor. Me da un poco de risa con Luquillo. Porque pues no lo invitaron tanto que anduvo quedando ahí y sin atacarse, sin atacarse. Tanto que anduvo de las mebotas ahí con la Chiquis y todos ellos. Y mira, traca, no lo invitaron. Pero bueno, eso es para que vea y para que aprenda, ¿no? Y pues para la Chiquis lo mismo, que le vaya muy bien, mis mejores deseos, que tengan hijos pronto y toda la cosa. A mí sí me hubiera gustado que, pues, le invitaran por lo menos a Doña Rosa, mi querido Ángel. Pero mucha gente puede decir, a lo mejor fueron por las habladas que, ya sabes, los dimes y iretes que hubo ahora con lo de la revelación de la estrella y cosas así. Pero yo no creo, ¿eh? Yo no creo. Yo pienso más bien que de todas maneras, aunque no hubiera pasado eso, igual no lo hubiera invitado para nada, ¿no? Entonces, pues, ahí te das cuenta del corazón tan diferente que, de cierta forma, pues, tiene como quiera a Jackie. Tú recordarás que Jackie, como quiera, la invitó a, creo que era la renovación de sus votos, ¿no? Sí. O algo así, ¿no? Pero muy bien, todo muy padre para Chiquis. No tengo nada que criticar, nada más lo único que ojalá que con ese amor, con esa pasión con la que se casó, ya se olvide ya de cosas. Ya, 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 que reciba puras bendiciones, todo lo bueno, mi querido Ángel, que proyecte buena vibra y ya, ya, por favor, a ver si algún día Dios nos concede el milagro, mi querido Ángel, de que se le, se le limpie su corazón de, de orgullo y ya. Dice por aquí Sara Cruz, dice Sara Cruz que sí estuvo Lupillo, yo tenía entendido que no estuvo, pero supuestamente está diciendo Sara Cruz que sí estuvo Lupillo y que ni tan siquiera se voltearon a ver. A lo mejor puede ser que haya estado Lupillo, yo no vi ninguna fotografía de Lupillo, a lo mejor ya salieron imágenes donde sí. Yo no las he visto tampoco, entonces yo tengo que hablar o opinar en base a lo que yo, yo estoy viendo, ¿verdad? Cuando salga ya una nota ya puedo decir, bueno, lo siento, si fue. Mira, yo creo que sí lo invitaron, ¿eh? Yo no creo que lo haya mejorado fuera Lupillo, pues Lupillo los ha apoyado mucho, Lupillo los ha, los ha aconsejado mucho. Si no lo invitaron, pues qué mala onda, pero si lo invitaron, qué bueno, porque se me haría feo que solamente hayan invitado a, a Gustavo y no a Lupillo. Vean invitado a Juan. Bueno, a que Lupillo el sábado estuvo aquí en una fiesta privada de la Wonder Woman cantándole en el cumpleaños de su mamá de la Wonder Woman el sábado. Entonces Lupillo debe haber ido entrada por salida y debe haber venido de la ciudad de Las Vegas, ¿no?